Muy buenas tardes, saludos a todos. Mi nombre es Denis Small, de la organización de LaRouche. Este es el informe semanal. Hoy es el 6 de octubre. Bueno, los cambios tectónicos suelen producir fisuras, también tectónicas, o fisuras insalvables, graves, que reflejan esa condición que produjo los cambios tectónicos. Y eso es lo que estamos viendo en el mundo hoy día, que a la vez nos ofrece grandes oportunidades por realizar cambios profundos, paradigmáticos, pero a la vez peligros no solamente grandes, sino inminentes. En particular el peligro que está aumentando de una posible confrontación nuclear entre Estados Unidos y la OTAN, por un lado, y Rusia, y posiblemente después China. Ahora, la fisura más visible esta semana, todos están seguramente al tanto de la noticia, es que en el Congreso de Estados Unidos hubo un voto de no confianza del presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, McCarthy, Kevin McCarthy. Esto ocurrió un día después de un voto en el Congreso, dos días después de un voto en el Congreso, donde para que se apoyara una resolución del presupuesto, para que no cerrara el gobierno por completo, tuvieron que quitarle una enmienda, uno de los apartados realmente de ese proyecto de ley del presupuesto, que tenía seis mil millones de dólares aproximadamente para la guerra en Ucrania. Y no había manera de que se aprobara el presupuesto con ese elemento incluido. Total, se aprobó sin dinero para Ucrania. Ahora, esto obviamente no significa que se acabó la guerra, pero sí significa que hay un problema político gigantesco en el Congreso de Estados Unidos, para quienes quieren llevar adelante esa guerra y que sirva funcionando como una provocación estratégica en contra de Rusia. Resultado de todo eso es que también cayó el presidente de la Cámara, lo que aquí llaman el speaker de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, y ahora viene la parte muy complicada y difícil de cómo van a reemplazarlo y quién lo va a hacer. Normalmente la presidencia la tiene el partido mayoritario en la Cámara, que en este caso son los republicanos, pero cayó Kevin McCarthy porque un grupo de representantes republicanos encabezados por Matt Gaetz le quitaron el voto de apoyo a Kevin McCarthy. Hay muchas razones por eso. Una de las cosas más importantes que dijo el propio Gaetz es que esto es porque la condición económica de Estados Unidos es terrible, es desastrosa, está en una condición de desplome total, que tenemos 33 billones de dólares de deuda, que la deuda está creciendo. Dijo Gaetz en una entrevista de televisión, dijo, yo no sé si ustedes se han enterado, pero el mundo, la mayoría del planeta, están desdolarizando, no quieren saber nada del dólar. Han establecido una agrupación que se llama BRICS, ese BRICS está creciendo con seis miembros nuevos. China es la que lleva la línea organizativa. Todo esto lo decía un poco a manera de crítica. No es que estaba diciendo que estaba a favor de eso, pero sí estaba poniendo el dedo en la llaga de lo que es el problema fundamental. Y esto tuvo que ver con la caída de McCarthy también. Ahora, nada más para recalcar la importancia de esto para quienes no conocen el sistema estadounidense, el presidente de la Cámara no solamente es el que preside en la Cámara, tiene un poder muy grande. Había sido Nancy Pelosi, pero luego perdieron los demócratas. Pero además de eso, es la tercera persona en el orden de la sucesión presidencial. Si muere el presidente y el vicepresidente, o si cae por alguna razón o cualquier cosa, después del presidente y el vicepresidente, es el presidente de la Cámara. Entonces, esto es bastante significativo. También resulta, esto es una curiosidad, quizás, vamos a ver, que la persona que se elige como presidente de la Cámara no tiene que ser un congresista, puede ser otra persona. Y hay quienes han dicho, bueno, ¿por qué no eligen a Donald Trump? No creo que eso ocurra, pero el mero hecho de que se esté hablando de eso indica el nivel de la fisura política que está ocurriendo en el país en este momento. Según las encuestas, el 61% de los republicanos en la población piensan que no había por qué darle tanta ayuda económica y militar a Ucrania, que nos excedimos, el 29% de los demócratas dijeron lo mismo. Es decir, hay un sentimiento creciente en el país de que nada anda bien, todo anda mal, no saben por qué, pero esta guerra no tiene ningún caso. El presupuesto que se ha entregado a nivel mundial a Ucrania de 100 mil millones de dólares es mayor que los presupuestos estatales de una veintena de estados juntos de Estados Unidos. Ahora, la gente no sabe eso, no lo entiende, pero creo que nos da una indicación de lo que está produciendo esta tremenda fisura. Hay otra fisura, quizás más importante todavía, que se está viendo, y lo hemos estado comentando nosotros, como también lo han comentado otros, y es que la era del colonialismo se acabó. Hay un movimiento cada vez mayor en los países de la mayoría global que están diciendo, hasta aquí nada más, esto no va a seguir. Y una de las indicaciones de esto es lo que dijo el presidente ruso Putin en la reunión del Club de Valdai, la reunión del diálogo del Club de Valdai, que se acaba de realizar en Sochi, Rusia, donde en su discurso Putin dijo que el objetivo principal de todo el planeta tiene que ser, y esta es una cita, construir un mundo nuevo. Dice, nuestro objetivo básicamente es construir un mundo nuevo, la arrogancia de los dirigentes de Occidente ha excedido cualquier consideración racional, nuestras contrapartes en Occidente han perdido cualquier sentido de realidad y han cruzado todas las líneas imaginables. Nunca deberían haber hecho esto, dijo Putin. Dijo que el problema es que la gente piensa como si fuera todavía una era colonial. A veces quiero decirles lo siguiente, despierten, la era se acabó hace tiempo y nunca va a regresar esa era colonial. Y dijo, ahora, con la posesión de armas nucleares por parte de la sociedad humana, se tiene que buscar una salida de este círculo vicioso. Entonces, esta tremenda fisura que hemos estado observando y comentando desde la reunión de Sudáfrica, de los BRICS, las reuniones del Grupo de los 20, la reunión de la Asamblea General, y ahora en el Club Valdai, es otra indicación de este tipo de fisura fundamental. Un tercer elemento, que es una fisura enorme y muy preocupante, también lo comentó Putin en su discurso en Valdai, y es que estamos al borde del peligro de una guerra termonuclear. Y lo explicó, y ahorita voy a dar algunos elementos de esa discusión, porque le hicieron preguntas a Putin sobre esto, en la parte de las preguntas y respuestas con la conferencia de prensa que dio, y es un tema que está ahora sobre la mesa de la discusión, qué tan cerca estamos de una guerra termonuclear. Ahora, la situación mundial ha llegado al punto de que ni el pánico ha cundido tanto en los círculos dirigentes de Londres y Washington, que están hablando de eso abiertamente. Salió un artículo en el Financial Times el 2 de octubre, que por cierto, la misma idea se repitió en el Economist dos días más tarde, pero el Financial Times tiene un artículo que es un editorial de la casa, es decir, esta es la opinión del Financial Times, que es la voz del City de Londres. El artículo se llama ¿Cómo asegurar el apoyo a Ucrania a largo plazo? Y dicen, son tiempos difíciles para Ucrania. Primero, la contraofensiva ha fracasado, claramente. Segundo, el Congreso de Estados Unidos eliminó 6 mil millones de dólares de ayuda a Kiev. Tercero, en Eslovaquia, el partido del populista Roberto Frico obtuvo el mayor número de votos en la última elección. Cuarto, el primer ministro polaco está en una disputa sobre exportaciones de granos y de cereales en general con Ucrania. Y dijo, claramente hay un problema aquí, porque esta va a ser una guerra de desgaste de varios años. Y aquí hay un problema porque todo el episodio que estamos viendo, dicen, es un recordatorio de que Donald Trump aún podría volver a ser presidente dentro de 16 meses. Y proponen que lo que se tiene que hacer es que el apoyo a Kiev debe ser a prueba de futuro en la medida de lo posible. Ahora, esa expresión de a prueba de futuro es un poco irónico. A prueba de que futuro, a prueba de que la población rechaza la guerra, a prueba de que la democracia se vuelva en una dirección contraria a lo que ellos quieren, a prueba de opiniones contrarias. Sí, están diciendo esto, se tiene que garantizar que la guerra va a continuar, sí o sí, no importa la opinión de la gente. Después del voto en el Congreso y la salida de McCarthy, además del Financial Times, los controladores de Biden lo pusieron al teléfono para que hablara urgentemente con los jefes de Estado de una veintena de países de Occidente, incluyendo Japón, que no es de Occidente, pero es de Occidente, entre comillas. Pero estuvo Schultz, estuvo Meloni, estuvo Von der Leyen, estuvo Stoltenberg de la OTAN, para que Biden les explicara calma, 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 vamos a encontrar la manera de seguir apoyando a Ucrania con armas, ustedes deben hacer lo mismo. Pero no hay garantía de que lo van a poder hacer. Otras fisuras, fíjense nada más, viendo la situación de Estados Unidos, en el caso de Trump, pues esta semana es un poco única porque es la única en las últimas semanas que yo me acuerdo donde no han habido nuevos cargos de delitos mayores en contra de Donald Trump. Pero lo que sí pasó es que el juez, en uno de los casos, le puso una mordaza judicial prohibiendo que tuviera cualquier discusión de su caso donde criticara al juez, etcétera, etcétera. Ahora, estas mordazas son significativas porque si el juez decide que Trump violó esa orden por cualquier razón, puede ser cualquier cosa que diga el juez, lo puede encarcelar sin juicio, sin condena, sin nada, lo puede encarcelar por eso. Eso por ese lado y por el lado de Bobby Kennedy, el otro candidato anti Biden en este momento, todos los rumores son que él se va a anunciar como un candidato independiente que va a romper con el partido de Bócrata. Él va a tener un discurso importante el 9 de octubre y es un secreto a voces que eso es lo que va a anunciar. Tendremos que ver, pero eso es lo que están diciendo. Ahora, quiero simplemente señalar, habiendo visto esta situación de las fisuras y los cambios tectónicos, que las fisuras no son las causas, las fisuras son los efectos de un proceso de implosión de todo un sistema que tiene muchas expresiones diferentes y lo que hace que estas fisuras sean relativamente insalvables, no tienen solución dentro del sistema, es precisamente por el hecho de que son producto de este colapso, este desplome sistémico que tenemos ante nosotros. Y si queremos resolver cualquiera de estos problemas, va a requerir una solución del problema de fondo que tenemos ante nosotros. Pasemos al tema de la guerra nuclear, porque esto es algo que la mayoría de ustedes, de los que están escuchando esto, ni hablar de la mayoría de la gente en nuestros respectivos países, no tiene una idea de qué tan cerca estamos de un incidente nuclear entre las superpotencias. Esta semana ocurrió lo siguiente, del lado de Occidente, de Estados Unidos y la OTAN, uno de los expertos de la OTAN, un tal Gregory Weaver, escribe un artículo en la revista de la OTAN, NATO Review. Ahora, Weaver no es cualquier cosa, él es un estratega militar y es el ex asesor principal al jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos. Es decir, es una persona que tiene voz y voto. Lo que dice Weaver es, afirmándolo como si fuera un hecho ya, que Rusia pronto va a usar armas nucleares en la situación de Ucrania y ante eso, dice Weaver, hay que corregir los supuestos falsos que mucha gente piensa que cualquier uso de un arma táctico en Ucrania o en otro lado necesariamente significa que esto va a escalar a una guerra nuclear total. No es cierto, dice. Podemos tener una respuesta flexible donde también respondamos con una respuesta táctica nuclear y claro, existe algún peligro de que esto se vuelva una guerra nuclear generalizada, pero de ninguna manera está garantizado y por lo tanto, dice, tenemos que tomar en cuenta que Rusia está llevando adelante un bluff estratégico, que Putin está bluffeando con esta cuestión de Ucrania, la línea roja. Todo eso es un bluff total. Por el otro lado, un pensador geopolítico de importancia en Rusia se llama Sergei Karaganov tiene un argumento muy parecido donde él dice claro que podemos pensar en la posibilidad de una guerra táctica y lanzar un arma nuclear. Karaganov lo había propuesto hace meses, en junio, él dice que para que Occidente realmente entienda que esto va en serio, Rusia debe lanzar un ataque nuclear preventivo. Dice que hay que atacar, no Estados Unidos, pero a un país de la OTAN en Europa y dice que no debemos temer demasiado la posibilidad de que esto escale a una guerra general, por supuesto, existe esa posibilidad, pero básicamente lo que pasa con la OTAN y con Estados Unidos es que ellos están bloqueando. entonces de lado y lado están diciendo usemos las armas nucleares, la otra parte está haciendo un bloque estratégico. Ahora, este Karaganov es miembro del Cuerpo Asesores del Consejo de Relaciones Internacionales de Occidente y también miembro de la Comisión Trilateral de 1997 al 2013. Él dice que el artículo quinto de la OTAN es un blog y dice es necesario reducir el nivel en el cual podemos utilizar armas nucleares. Tenemos que escalar para lograr que no escale hacia una guerra total, pero nosotros tenemos que escalar primero. Dice que si Occidente no nos empieza a tomar en serio con un ataque en contra de un país europeo, dice, entonces tenemos que lanzar una ola de ataques nucleares en contra de otros países europeos y si todavía no entienden que va en serio, deben haber ataques nucleares en contra de las bases militares estadounidenses en Europa y eso va a resultar en la muerte de decenas de miles de soldados americanos. Cierra comillas. Esas son citas textuales. ahora Karaganov fue a la reunión de Valdai y en la conferencia de prensa le hizo una pregunta a Putin donde le preguntó que si no era tiempo para que Rusia cambiara su doctrina nuclear y en vez de tener la doctrina actual que solamente atacarían si es que los atacan primero con un ataque nuclear o algo que amenace la existencia misma del Estado ruso que son las dos condiciones de la doctrina nuclear actual rusa. Entonces Karaganov le dice a Putin no cree usted presidente que este es el momento para cambiar nuestra doctrina nuclear. Putin afortunadamente respondió diciendo que estaba muy familiarizado con la posición de Karaganov y que entiende lo que él siente y otros dicen de la amenaza total en contra de Rusia pero que en este momento no ve la necesidad de tal cambio de doctrina militar. Lo que sí dijo Putin en su discurso en Valdai es que Rusia ha duplicado el porcentaje de su presupuesto que va no del presupuesto perdón del producto del PIB que va a la parte militar ha subido del 3 al 6 por ciento anuncia que los nuevos misiles intercontinentales el Sarmat es el más grande y poderoso del planeta ahora se han instalado completamente en Rusia en defensa y que dice lo siguiente yo creo que nadie que sea acuerdo y que tenga una memoria clara pensaría en utilizar armas nucleares en contra de Rusia la razón es muy simple dijo la capacidad de retaliación por parte de Rusia de respuesta quiero asegurarle a todos que en este momento la respuesta rusa producirá efectos absolutamente inaceptable para cualquier agresor potencial empezando en el momento en que un lanzamiento de misiles se detecte no importa de dónde provenga puede ser desde cualquier punto del planeta ya sea en tierra o mar inmediatamente seguirá un contraataque nuestro con tantos misiles con tantos centenares de nuestros misiles que aparecen en el aire que ningún enemigo tendrá la posibilidad de sobrevivir cierra comillas ahora esto lo digo no para preocuparnos eso lo digo para aterrarlos como nos debemos sentir todos porque esto va muy en serio estamos al filo de la navaja tiene que ser un terror que produce actividad no uno que produce parálisis obviamente pero estamos al filo de la navaja donde prominentes figuras políticas y militares de cada lado están llamando por un cambio de doctrina militar y de ataques primeros ataques preventivos nucleares en contra del enemigo y diciendo no nos preocupemos el otro lado está realizando un bloque estratégico ahora es difícil imaginar una fórmula que nos lleva más cerca a un lanzamiento de armas nucleares de lado y lado esa es la situación en la que estamos en este momento ahora no es nada más Caraghanov no vayan a pensar eso este Putin respondió a Caraghanov porque hay toda una facción un grupo en Rusia que le está diciendo a Putin ya o sea ya hay que contraatacar con todo es notable que RT ha estado dándole mucha publicidad a Caraghanov por meses y que la presidenta o la jefa de RT Margarita Simeonev en una de las conferencias de prensa con autoridades rusas también preguntó sobre un posible cambio de doctrina y quizás sea momento de lanzar un ataque preventivo a lo que respondió Peskov el portavoz del Kremlin Margarita o sea Simeonev Margarita no representa la posición oficial del gobierno de Rusia bueno eso está bien por ahora pero si esto sigue escalando si estas fisuras crecen si los cambios tectónicos que están produciendo las fisuras crecen y van a crecer si no cambiamos la causa del problema el peligro de una confrontación nuclear se va a acercar cada vez más y esa es la situación que enfrentamos en este momento ahora simultáneamente a todo esto en Valdai siguió adelante la discusión que se ha estado realizando sobre qué tipo de alternativa se tiene que presentar y construir a este sistema caduco tal y como se empezó a hablar no empezó sino se siguió hablando en Johannesburgo la reunión de los Bricks y en las otras reuniones aquí hubo una propuesta bastante sólida de Paulo Noveira Batista Junior él es un economista prominente de Brasil es ex vicepresidente del nuevo banco de desarrollo de los Bricks también fue el representante de Brasil ante el Fondo Monetario Internacional y Pablo Noveira había presentado en Johannesburgo una propuesta de una nueva moneda de los Bricks bastante buena bastante sólida que reiteró en la reunión del Club de Valdai y básicamente por no entrar en todos los detalles él entiende que la cuestión fundamental es que el nuevo banco de desarrollo y una nueva moneda de los Bricks tiene que distanciarse del dólar eso quiere decir que no solamente tienen que hacer préstamos en monedas nacionales sino que se tienen que capitalizar en esas monedas nacionales también y eso requiere la emisión de bonos de los 5 u 11 países de Bricks así como del nuevo banco de desarrollo bonos que tendrían respaldo en el rendimiento futuro de las inversiones productivas que se hacen con esos créditos es decir puro Alexander Hamilton eso es exactamente lo que está proponiendo Noveira y es una propuesta sólida que reiteró lo que recalcó en esta ocasión en el club de Valdai es que la gran esperanza es que ahora cuando Rusia se vuelva presidente de Bricks en el año que viene en el 24 esta es la oportunidad que dijo para consolidar esta alternativa al sistema actual dijo que hasta la fecha el nuevo banco de desarrollo y este y la C.R.A. que es la versión de un fondo de compensación que nunca llegó a casi nada con los BRICS que el problema había sido dijo él los bancos centrales de los propios países con la única excepción de China y dijo que el de Brasil quizás había sido el peor pero también señaló que el banco central ruso había jugado un papel negativo en todo esto lo que es absolutamente cierto con el Viran Argyulina que lo que propone es mantener el libre cambio y convertibilidad de la moneda rusa y alzar las tasas de interés y lo que dijo Pablo Nogueira Batista es que esperamos que para el año que viene Rusia indique la dirección en que todo esto se tiene que mover ahora esta es una situación que este cuadro es lo que claramente afecta y es el marco en el que los acontecimientos iberoamericanos están ocurriendo primero quiero señalar la importancia de una reunión parlamentaria Rusia Latinoamérica que se celebró esta semana pasada fue de nivel Putin habló Lavrov habló entre 200 y 300 personas que participaron como representantes y los rusos le dieron mucha importancia dijeron que esta es la primera de lo que va a ser una reunión anual y que el modelo que tiene Rusia es la relación Rusia África esto es bien interesante porque se acaban de reunir en Rusia representantes de África y de Rusia para consolidar toda la idea de una alternativa al sistema actual entonces eso es importante también muy importante el que Alberto Fernández haya anunciado el presidente de Argentina que va a China para la próxima reunión internacional de la Franja y la Ruta que va a ser creo el 16 y 17 de octubre y que va a regresar a tiempo para las elecciones de fines de octubre en Argentina muy importante porque la única salida posible para Argentina del cuadro económico actual es romper con el Fondo Monetario Internacional y relacionarse con la Franja y la Ruta y con BRICS y lo que está indicando Fernández con esto si no con todo lo que hace pero con esto por lo menos es que esa es la orientación de su gobierno es la cuestión de la Franja y la Ruta en Centroamérica Xiomara Castro anunció que es un proyecto de interés nacional la construcción de un ferrocarril del Atlántico al Pacífico o del Caribe al Pacífico para Honduras que van a hablar con todos los países pero especialmente China que ha ofrecido ayudar en ese proyecto y ella lo presenta como un proyecto de integración para la región con Nicaragua con El Salvador y demás que obviamente es muy positivo si queremos hacer algo para abordar el problema de la emigración desesperada de gente de Centroamérica y bueno otros países no nada más Centroamérica por las condiciones económicas por el problema del narcotráfico por el problema de las pandillas y demás hay que llevar desarrollo a la región junto con la franja y la ruta es decir con todo el proceso del BRICS y el anuncio de Xiomara Castro es muy importante en ese sentido en contra de eso tenemos lo que es la política de Washington y eso es militarizar el continente para garantizar que esa relación con China nunca ocurra ya lo habíamos platicado cuando hablábamos de la situación de Perú y como el comando sur había enviado muchas delegaciones a Perú y estaba poniendo mucha presión eso sigue ocurriendo en el caso de Perú hay un artículo muy importante del Financial Times de esta semana pasada que bajo el título de Estados Unidos plantea preocupación con Perú por control chino de infraestructura donde en particular identifican el puerto de Chiang Kai del que hemos hablado también en estas discusiones es el megapuerto en el peruano donde los chinos están participando ellos en el Financial Times lo identifican como una tremenda amenaza a lo que es el sistema occidental también lo es en términos militares porque Estados Unidos con el comando sur ha insistido que eso no puede ocurrir y ahora también tenemos la noticia de que en Ecuador el presidente saliente Lazo acordó ya esto ya es un hecho ya se firmaron los contratos de que Estados Unidos y sus fuerzas armadas van a tener presencia en aguas territoriales ecuatorianas quién sabe si van a pisar también tierra ecuatoriana muy probablemente disque para combatir el narcotráfico el narcotráfico por cierto controlado desde Wall Street y la City de Londres que si bien es cierto que debe haber cooperación entre las naciones para parar el narcotráfico en este caso no hay ninguna intención de parar el narcotráfico sino usar esto como justificación para la intromisión militar de la OTAN en Sudamérica para parar a China y a la franja y la ruta entonces la guerra internacional que estamos viendo la guerra entre dos sistemas uno que se está hundiendo y el otro que está emergiendo un sistema que significa la posibilidad inminente de una guerra termonuclear es la misma batalla que se está realizando en Iberoamérica en estos mismos días y creo que eso indica claramente la estrategia requerida para todos los patriotas y ciudadanos del mundo que residen en Iberoamérica para una estrategia que pueda ganar victoria en esta guerra que es sumarse a los esfuerzos internacionales como las que están dirigiéndose desde la coalición internacional por la paz que inició Helga Zepla-Rouche y el Instituto Schieder de la Puebla-Rouche de la Puebla-Rouche de la Puebla-Rouche